Muchachos, ahí estamos. Ahora sí, reciban en los aplausos, se llama Juan Víctor Núñez. Sincronización Andrea Oroz 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 Hola, muy buenas noches. Estoy muy feliz por estar en Argentina tocando mi música por primera vez. Bueno, muchas gracias. También a un querido amigo y gran maestro Jorge Guedes y toda su familia. Y a sus dos hijos que están acá me acompañando en la guitarra Caray Guedes y en el bajo Andresito Guaraní. Bueno, ahora voy a decir unas pequeñas palabras que cuentan un poco de mi historia. Y por lo más que creyeron imposible, nunca dejé de creer que sería capaz de tocar ese bendito instrumento. Mis dedos son un regalo de los más hermosos de Dios. Y para aquellos que piensan que existen algo realmente imposible, soy la prueba viviente de todo esto. Hoy, es el traductor de mis emociones. Cuando las cuidan de mí, voy al aire de tus pulmones y juntos nos convertimos en uno. Una luz con un mismo propósito. De decirle al mundo que juntos nada nos puede detener. El rechito, toda su familia, ese es para vos. Sabucay! El rechito, toda su familia, ese es para vos. El rechito, toda su familia, ese es para vos. La luz con una sola pintura de tu alma. El rechito, toda su familia, ese es para vos. Los queridos, toda su familia, ese es para vos. ¡Gracias! Es bueno Y yo los de Beniga ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Joao Víctor! ¡Desde Brasil también! ¡Veniendo a acompañarnos! ¡Y a darnos esta lección! ¡Que sí se puede! ¡Como dijo un milagro! ¡Realmente agradecidos por esto que nos está enseñando! ¿Le pedimos una? ¿Hay una más? Igual. Hacemos una más entonces a pedido de toda la gente para seguir en esta noche de homenaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por tu música! ¡Gracias por tu arte! ¡Gracias también a los músicos de Jorge Guedes que se han quedado aquí también para acompañar! Así que un placer nuevamente. El aplauso, el aplauso y el agradecimiento. Será hasta la próxima, por supuesto. Gracias, Caray. Gracias, Indecito Barané. Gracias, Joao. Joao Vito. ¿Sabe quién me decía? Algo así como Juan, me decía Juan de Misiones. ¿A quién se refiere? A ver. A los Núñez. Al Pico y al Chau, a Marcos. ¿Sí? Gracias. Que se lleve el aplauso y reconocimiento. No hay límites. Qué increíble. Qué bárbaro lo que hace. Gracias. Y además, ese mensaje que pudo compartir con nosotros ahí, leyéndolo y adaptándonos a nosotros, a nuestra comunidad de los vecinos. Así que gracias.